Yo qué sé, la piba es competente, pero tiene 30. Tiene novio. En cualquier momento me clavo una licencia por maternidad y... ¡Chá! Vas a perder plata, sí. Contratar a los flacos y te olvidás mejor, ¿sabés? Sí. ¿Llevamos por otra? Vamos. Vamos, dale. Digamos no a la discriminación por razones de género en el ámbito laboral. Discutamos una ley de licencia igualitaria por maternidad y paternidad. Los micromachismos son prácticas cotidianas, muchas veces invisibilizadas, que refuerzan y reproducen las violencias hacia las mujeres y las personas del colectivo de la diversidad. No los naturalicemos.